Como una familia Pues nosotros la materia rima que compramos es toda con su garantía no se ha comprado a cualquier proveedor cualquiera que lleve su registro y su cosa sanitaria porque hoy el tema de la alimentación está un poco complicada y entonces pues tiene que ser cosas buenas y productos buenos entonces yo ya tengo ya seleccionados mis proveedores que le gasto Hombre, para mí me llena mucho de satisfacción el llegar a una mesa y que el cliente quiera hablar contigo porque cuando quiere hablar contigo quiere esa cercanía es porque está contento se está yendo con una satisfacción y a mí eso me llena mucho porque es mi negocio entonces cuanto más satisfacciones tenga en mi negocio pues son clientes contentos y clientes contentos primero a nivel personal se van a ir muy bien y a título de negocio hablarán bien de ti con lo cual si hablan bien de mi negocio lo van a recomendar a familiares, a compañeros, amigos, en tertulia con lo cual el boca a boca y el día a día se hacen mucho más se hacen mucho mejor Aquí los productos tenemos de alta calidad pues chiletones de castaño de ternera, todo de primera calidad cordero segureño pues a lo mejor y luego pues labrarse que es un punto que le da más calidad al plato pues yo empecé estuve con ellos en el Moral primero en el Gran Ruta he estado durante 3 o 4 años con ellos allí y ya pues cuando se bajaron me dijeron que si estaba dispuesto a quedarme aquí con ellos les dije que sí y aquí estamos te recomendaría sin duda alguna el pulpo a la brasa y ya pues alguna carne el cerro de castaña por ejemplo te recomendaría para que el hermano tenga lo mejor lo que él quiera amor infinito ¿no? toda mi madre que la quiere mucho y la ayudo la patria favorita me gusta la tarta de queso la comida y de todo me gusta de todo la brasa que come bien me vale la mejor comida que he hecho en mi vida lo siento contento, feliz y alegre y de mi padre igual mi padre me quiere mucho me está mucho de la mano llora por mí y me da felicidad mi hermano trabaja en Estados Unidos me abraza me quiere y me da mucho beso me lleva a cobrar de cena de comida de fiesta bueno pues cuando yo era pequeño pues yo lo único que recuerdo era ver a mis padres pues trabajando mi madre en la cocina mi padre tomando notas sirviendo mesas y bueno siempre una vida un poco ajetreada porque pues el tema de el tema del trabajo pues son 24 todos los días de la semana y cuando son festivos pues incluso tenemos más gente nunca hemos tenido lo que son unas vacaciones que diga muy largas siempre han sido a lo mejor de 5 a 7 días todos los años y entonces pues pues lo que lo que más destacaría es el sacrificio que tienen y que hacen por mi hermano y por mí porque yo sé que trabajar todos los días de la semana como he dicho no es fácil no es fácil y no lo hace cualquiera ya que la hostelería por por esa esa el mal factor que tiene la hostelería es que es un trabajo que quema mucho que cansa mucho y encima tú si trabajas todos los días todos los días pues al final pues vas a estar muy cansado y por eso yo agradezco mucho el sacrificio que hacen mis padres por nosotros pues nada tan solo quería decir que muchas gracias por todo lo que habéis hecho porque la verdad que no hay palabras para no hay palabras para describir lo que han hecho durante todos los años durante todos los días en nuestra vida ya que el sacrificio el esfuerzo que han puesto nosotros para que seamos lo mejor que podamos es incalculable o sea no tendría ningún precio para mí es imposible de pagar ese precio y nada que muchas gracias sois los mejores padres que Gracias.